Música Hey hola como estan aqui Mordex con un nuevo video Y en este video les traigo Algo para que se diviertan Para que pues se rian un poco A mi me causo mucha gracia la primera vez que lo vi esto Espero que a ustedes tambien les cause gracia Esto se lo pueden enseñar a sus amigos si ustedes quieren Se van a morir de la risa Yo me mori de la risa con uno de mis amigos la primera vez que lo vimos Y este es facil Esto solo consiste de que pues Tiene que conseguirse la blunder gat Hacer la acid gat Y les recomendaria que la hagan vitrolic withering Que es para caponchar la acid gat Ya que con vitrolic withering Lo disfrutan mas Ya que pues la bolita verde dura mas en el cuerpo de ellos Mientras que en la acid solo dura como Dos segundos, un segundo Y pues no se disfruta Lo que tienen que hacer es como les dije La vitrolic withering y dejar crawlers Pueden ser uno O mas crawlers Pero les recomiendo hacerlo con uno Que con uno pueden verlo mas Y pues bueno Cuando lo tienen ya al zombie hecho crawler Le disparan con la vitrolic withering Y Tienenle una de esas pelotita verde Al cuerpo del Del zombie Y es ahi donde se empieza a ver lo chistoso Que como que el zombie se empieza a levantar y a acostar otra vez Es bien chistoso Les recomiendo que se lo enseñen a sus amigos Van a morir de la risa como les decía Y pues bueno Esto seria todo por este video Recuerden de darle like Suscribirse si les gusto el video Comentar abajo Si les hizo reir Y pues enséñenlos a sus amigos Para hacerlos reir un rato Y pues bueno Esto seria todo el video Espero que les haya gustado Nos vemos la proxima Adiós ¡Gracias!